Perdido estaba, desesperado, sin esperanza, lleno de confusión Más hoy yo canto, tu amor me levantó Estaba muerto en mis pecados, estaba orando, no hallaba solución Oh, aleluya, tu amor me levantó Tu amor me levantó Fue por tu gracia y misericordia Soy más que vencedor Por siempre cantaré Tu amor me levantó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cambió mi canto por alegría Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ahora puedo danzar Y hoy yo canto Tu amor me levantó Oh, 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 oh Soy más que vencedor, por siempre cantaré Tu amor me levantó Tu incomparable amor me rescató, me levantó Tu incomparable amor me rescató, me levantó Tu incomparable amor me rescató, me levantó Tu amor me levantó, fue por tu gracia y misericordia Soy más que vencedor, por siempre cantaré Tu amor me levantó, fue por tu gracia y misericordia Soy más que vencedor, por siempre cantaré Tu amor me levantó Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh